Ya está por aquí Samantha Villar, buenos días. Buenos días. ¿Estás preparada? Preparadísima. ¿Qué tal está el asiento? Ahí está Flo sentado, está bien. Calentito. Y lo ha hundido, ¿no? Él hunde con su talento. El estudio y el mundo, claro. Roxette Deluxe, sonando ahora mismo en 80 de la madre. Buenos días. M80 Radio. La buena música. Samantha denuncia. Pues la tenemos por aquí, la hemos saludado antes, la saludamos de nuevo. Si te estás incorporando ahora 80 de la madre, Samantha Villar, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Samantha denuncia, ¿por dónde vienes hoy? Pues mira, hoy tenemos que hablar de una estafa y además una con la que todo el mundo se puede identificar, porque el caso es tremendo. Imagina que necesitas un tratamiento dental. En algún momento todos nosotros hemos tenido que ir al dentista. Vale, ahora ponte en el caso de que necesitas arreglarte varias piezas o una ortodoncia o a lo mejor un implante. En fin, que son tratamientos... Complicados, que llevan un proceso, que no es esto que vas y te ponen un empaste y ya está. Es algo que lleva un poquito de tiempo, ¿no? Claro, necesitan tiempo y como todo lo que necesita tiempo suele ser caro, ¿no? Entonces te dan un presupuesto, te lo pueden financiar, te lo puedes pagar de golpe poco a poco, bueno, pero se prolongan en el tiempo. Bien, imaginad que volvéis un día a la consulta y ya no está vuestro dentista. Ha traspasado la clínica a otra persona, vuestros tratamientos se han quedado a medias y tenéis una deuda con el banco porque has financiado ese tratamiento. Ah, amiga. Sí, esto es lo que le ha pasado a todos los pacientes de una clínica dental de Girona. Monserrat Romero es la portavoz de los afectados. Buenos días, Monserrat. Hola, buenos días. Monserrat, tú eres afectada, pero no solamente tú en tu familia. ¿Cuántos tratamientos tenía tu familia en esa clínica? Mi familia, los tres miembros, es decir, mi marido, mi hija y yo. Sí, o sea, que os ha pillado de pleno, ¿eh? De pleno. ¿Y qué es lo que os ha pasado exactamente? ¿Pedisteis tratamiento, financiación y os habéis quedado a medias? Sí, sí, los tres. O sea, mi hija en principio le hicieron una ortodoncia, la tenían que bajar un canino que se resistía a salir. En principio le pusieron la ortodoncia, por supuesto mal puesta, le faltaba la mitad de lo que es la parte trasera de la ortodoncia. A mí me han puesto el implante, pero no tenemos corona, es decir, lleva un tornillo puesto del cual no tenemos código, no tenemos referencia, no tenemos nada. Y en mi caso, pues me han hecho una reducción del hueso, me quedan seis milímetros y esto solo se puede arreglar con una cirugía mayor. Pero, perdona, no entiendo una cosa, Montse, ¿y por qué no sigue el nuevo dentista con ese tratamiento? ¿Por qué no continúa? Porque una cosa es que traspase el otro negocio, pero usted ha adquirido, me imagino, los mismos clientes y las mismas deudas, ¿o no? Sí, bueno, eso nos preguntamos todos. Lo que ocurre es que, vamos a ver, él dijo que él se haría cargo de los tratamientos, pero que en ningún caso se iba a hacer caso del material. A mi hija, por ejemplo, le han tenido que volver a quitar todos los aparatos que llevaba a la boca, que eran tres, y lógicamente, si no es con un aparato nuevo y correcto, no podemos tirar para adelante. En el caso de mi marido, la corona es material, por tanto, tampoco nos va a cubrir. Y en mi caso son implantes nuevos y cirugía, que tampoco me va a cubrir. Y como yo, 100% de los casos. Claro, lo que ha pasado, por lo que veo, es que se pasaron toda la cartera de clientes al nuevo dentista, pero no le pasó el dinero que habíais pagado. Y vosotros os habéis quedado con la deuda en el banco. Sí, nosotros estamos endeudados hasta arriba con Banco de Santander y FINDIREC. Estamos tratando de parar estos pagos, jamás negarnos a pagar, por supuesto, pero existen unas previas judiciales. Y, bueno, estamos esperando que se resuelva todo el proceso judicial para iniciar el pago, o, en su caso, la devolución de un tratamiento no realizado. ¿Y el otro? El otro... ¿Dentista? El otro dentista. Bueno, el otro dentista fue detenido junto con su exmujer, ya que se dedicaba a poner implantes, intervenciones quirúrgicas, suturas, etc., etc., etc. Entonces fue detenido y... Lo dice porque, en realidad, se dio cuenta después de que no era dentista, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nadie sospechamos en ningún momento que este señor no era dentista. O sea, que se habla de un fraude a todos los niveles. Sí. Este supuesto dentista se hace pasar por dentista, cobra el dinero, deja los tratamientos a medias y se larga. Y se queda el nuevo dentista con todo el panorama. Sí, pero es que, además, en ocasiones, a mitad de tratamiento ya financiado, como, por ejemplo, en mi caso, me dice que, bueno, que hay una ampliación de tratamiento que se ha quedado corto en el presupuesto y que le tengo que hacer una transferencia bancaria porque el presupuesto no le llega. Entonces, como el trato era excelente, era incluso hasta sospechosamente excelente, jamás sospechas que un buen día se va a ir y vamos a quedar como hemos quedado. Un engatusador en toda regla, ¿eh? En toda regla. Oye, ¿y cuántos pacientes están en esta situación, Monserrat? En un principio somos 70. El problema es que la denuncia vamos a entrar 50 porque, además, hay gente mayor, pensionistas, en este caso, que se han hecho la boca completa. Es decir, no llevan ni un solo diente en la boca. Están financiando muchísimo dinero a través de Santander y, evidentemente, no pueden costearse un abogado y un procurador. ¿Y esto puede tener consecuencias sobre la salud? Porque la gente se ha quedado a medias y sin dientes, literalmente. Sí, sí, existen casos gravísimos de infecciones óseas y hay niños afectados también. Bueno, mi hija tiene 13 años y existen graves afecciones, ¿eh? O sea, infecciones las cuales supura pus por la boca y hay este señor al que entre todos le vamos a pagar el abogado hace ocho meses que está comiendo papilla porque no tiene ni un solo diente en la boca. Madre mía. Patético, patético. ¿Habéis intentado localizar al estafador? Está localizado. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, no coge el teléfono, no se deja ver, imposible ya hablar más con él. ¿Y cómo va el proceso judicial? Está en plena investigación. Está en plena investigación porque siguen saliendo datos importantes. Y, por lo que entiendo, es muy difícil darte cuenta si te están tangando salvo que te hagan un desastre en la boca. Claro, a ver, lo que no se te ocurre es cuando vas a un dentista. Además, era una clínica que llevaba abierta, pues, como 10 o 15 años. ¿Anda? Este supuesto dentista se hizo cargo en 2010. Por tanto, hay muchos, o sea, hay una cártera de pacientes de 5.000. Claro, jamás te imaginas que una clínica, Gerona, es una ciudad pequeña. Jamás te imaginas que te va a ocurrir una cosa así y lo que no puedes hacer cuando tú vas a un dentista es decir, oye, primero enséñame el título antes de tocarme. O sea, no se te ocurre. ¿Y el nuevo dentista os ofrece algo? El nuevo dentista, hasta ahora, nos ha hecho algunas curas, pero a partir de la semana pasada dijo que él, sintiéndolo mucho, que no nos volvía a tocar más la boca, sino era... Con un abogado delante, ¿no? Pagando cualquier tipo de cura. Claro, claro. Dice que él no ha cobrado el dinero y, bueno, y que él no tiene por qué hacerse cargo de nada. Claro. Fíjate que esto me recuerda, ¿os acordáis de aquella estafa con las escuelas de inglés? Sí, sí, sí. Pasó algo muy parecido. Muy parecido, pero que en este caso, al ser algo de salud... Todavía es más heavy. ...implementa el problema. Sí. Lo tremendo es eso, que se siga repitiendo la misma estafa. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues oye, Monserrat, gracias por acercarnos tu historia, ¿eh? A vosotros, por supuestísimo, por recibirme. Y suerte. Un abrazo. Y dentro de toda la plataforma. A vosotros. Que sepáis que nos hemos intentado poner en contacto con todos los dentistas, con el que el estafador y con el que está ahora al frente de la operación... Sí, que por lo que sea, por lo que sea, pues me han querido hablar, ¿sabes? Bueno, el nuevo dentista sí que ha ofrecido... Sí, es el que ha hablado, es el que ha dado la oportunidad de hablar. Se siente víctima, igualmente, de toda esta estafa y también hay que reconocer que ha denunciado él al anterior dentista. Claro. Así que... Al final aquí han denunciado todos al anterior dentista, que es el auténtico estafador. Es que digo, que por lo que sea, pues no ha querido hablar. Gracias, querida Samantha. A vosotros. Un beso muy fuerte. Seguimos. 80 y la Madre. Con José Antonio Ponseti. Todas las mañanas en F80.